Desde el Colegio de Médicos de Sevilla queremos enviar un mensaje de agradecimiento, de admiración y de respeto a los sanitarios de la atención primaria, especialmente hoy en el Día de la Atención Primaria. Es digna de mención la implicación de los médicos y pediatras de atención primaria, siempre, pero especialmente en esta época de pandemia en la que habéis posicionado la atención primaria como base del sistema sanitario. Contad con el apoyo del Colegio de Médicos de Sevilla, vuestro colegio.